El Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor continúa recibiendo denuncias de algunos usuarios que utilizan el transporte intermunicipal, donde estos afirman que le siguen cobrando de más en sus pasajes. Ahora para Semana Santa ellos incrementaron la tarifa y realmente hoy en día esas tarifas que ellos aumentaron sigue igual, ahí está, y el Ministerio de Transporte no ha autorizado ninguna tarifa a aumentar, sin embargo la gente se sigue quejando de que le están cobrando de más en el pasaje del transporte. Nosotros creemos que algunos sectores del transporte, por ejemplo, y algunos corredores como decir Managua, Carazo, dan una mala atención también, y a la par de que dan una mala atención te están cobrando más, vienen a alta velocidad, esa radio la traen como que fuera una disco. Entonces yo creo que todas estas cosas deberían de mejorar y tienden a mejorar, pero ¿qué es lo que sucede? Pero para que esto ocurra, lógicamente tiene que estar ahí presente el ente regulador que tiene que velar por esta situación, ¿verdad? Porque ya lo dejaron así. Por otro lado, si todos los corredores, el único que fue autorizado y que nosotros lo vimos fue nada más el departamento de Riva, que andaba con la autorización, con sello y firma del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Los otros no, los otros le pusieron ellos, nada más el de la cooperativa y la firma del presidente de la cooperativa, nada más. Agregó que en Managua las mototaxis se han convertido en un problema. La gente se está quejando que las mototaxis en el día tienen una tarifa y en la noche tienen otra. Nosotros fuimos a Ciudad Sandino y lo fuimos en solo la entrada de Ciudad Sandino y ahí, después de las 8 de la noche, las mototaxis te cobran 80 y hasta 100 córdobas para meterte adentro, ¿verdad? Y entonces creo que eso tiene que controlarse porque las mototaxis no pueden estar cobrando 80 ni 100 córdobas. Y la gente, por la misma necesidad, que ya no hay bus, tienen que pagarlo, porque también a esa hora muy pocos taxis hay. Y entonces nosotros creemos que acá estos señores de las mototaxis no se pueden estar aprovechando de esta situación. Noticias 12, Darlen Tellez.